Lloris Karius, parece, no tuvo la culpa de los errores durante la final de la UEFA Champions League ante Real Madrid en Kiev. El portero alemán del Liverpool, en el minuto 49 del duelo, sufrió el golpe vía un codazo de Sergio Ramos, previo a los goles, increíbles, de Karim Benzema al 51 y Gareth Bale al 64 y 83. El 31 de mayo de 2018, el señor Karius se sometió a un examen exhaustivo en el Hospital General de Massachusetts y el Hospital de Rehabilitación Spaulding. Después de revisar cuidadosamente las pruebas, hemos llegado a la conclusión de que el señor Karius sufrió una conmoción cerebral durante el partido el 26 de mayo de 2018. Se lee en el comunicado de la institución de salud. Es decir, los tantos que permitió Karius, el malsaque contra Karim y el nulo control contra Vale, según el reporte médico. En el momento de nuestra evaluación, los principales síntomas del señor Karius sugirieron que existió una posible disfunción espaciovisual que probablemente se produjo tras el impacto. ¿Es posible que tal déficit afectara al rendimiento? Finalmente, la misiva del Hospital General de Massachusetts añadió que, notamos que el señor Karius ha mostrado una mejoría significativa y constante tras el episodio de conmoción cerebral, y esperamos que se recupere por completo en base a los resultados del examen.